Seguramente has escuchado la frase, si lo crees, lo creas. Pero ¿cuántas veces lo haces verdaderamente realidad en tu vida? No sé, no te puedo decir si muchas, pocas, pero el día de hoy tenemos una invitada que lo creyó, lo creó y lo está viviendo. Así es que no se vayan. Esto es Vive Más Libre, presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Martz y bueno, el día de hoy con un tema que creo que nos va a inspirar mucho, nos va a impulsar mucho a creer más en nosotros, a que entendamos que el visualizarnos, el ilusionarnos con algo es una energía que puede atraer aquello que realmente soñamos y que además podemos vivir de aquello que nos gusta, que nos encanta, que nos apasiona. Y para eso tenemos una invitada el día de hoy, que bueno, es una celebridad ya en Disney Channel. Gracias por estar aquí, Andrea de Alba. Ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Es actriz, bailarina, locutora, modelo y cantante. Está en radio desde los ocho años. Hace poquito, ¿verdad? Me imagino, hace poquito, porque está muy jovencita. Entonces, y también, bueno, ella interpreta el personaje de Carmín La Guardia en la serie original de Disney Channel. Y bueno, tienes cuatro años ya participando con el proyecto de Disney Channel. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en tu podcast. Me encanta lo que haces y me parece súper padre que me hayas invitado. Y súper contenta de poder platicar sobre este tema de si lo crees, lo creas. Y nada, pues ahora a ver qué tanto vamos a hablar sobre este tema para todas las personas que te siguen, que nos estén escuchando. Ojalá que les podamos regalar un poquito más de lo que sabemos y poder inspirarlos a que sean personas que eso, que crean en ellos mismos y que vean que los sueños se pueden cumplir cuando trabajas por ello. Así es, de eso se trata, de darle a la gente esos tips, esas experiencias, que por ejemplo es tu caso, que tú lo viviste y ahorita nos cuentas un poquito de todo esto que viviste. Que por cierto, ahí en tu canal de YouTube lo cuentas cómo fue todo el proceso, pero ahorita nos haces un resumen de que creíste en ti, lo soñaste, te visualizaste, pero ¿desde cuándo tú te empezó a gustar esto de bailar y de hacer, de cantar, todo este asunto? ¿Desde cuándo salió? Uy, yo creo que desde muy chiquita, y mi mamá no me dejará mentir, bueno, mi mamá está aquí atrás de cámaras, yo creo que desde muy chiquita, o sea, siempre me gustó como llamar la atención de mis abuelitos, de mis papás, estar ahí bailando por todos lados con mis ocurrencias, estar brincando por toda la casa, pero hoy como que quería siempre que me estuvieran viendo, que me escucharan hablar, que me escucharan o que me vieran hacer las cosas, ¿no? Entonces yo tenía mis maneras de llamar la atención desde chiquita. Y ya cuando iba creciendo, recuerdo que mi clase favorita desde el kinder era ballet. Ok. Y todo lo que tuviera que ver con artes. En el colegio teníamos los típicos fin de curso, que eran en teatros, y pues obviamente yo quería participar de todo, bailando, cantando, actuando. Entonces yo creo que desde... O sea, tú siempre decías, yo, yo quiero, yo quiero participar. Yo creo que tenía harta a mis demás compañeros del salón, porque siempre era ¿Quién quiere bailar? Yo. ¿Quién quiere actuar? Yo. ¿Quién quiere oratoria? Yo. ¿Quién quiere llevar la bandera con la escolta? Yo. ¿Quién quiere dar las órdenes? Yo. O sea, siempre yo quería participar. Yo creo que también era porque tenía muchísima energía, entonces quería también tal vez gastarla y también descubrir nuevas cosas. Como que eso me doy cuenta, me gusta mucho aprender de las personas, aprender cosas que obviamente no sé e ir descubriendo. Entonces sí creo que desde muy pequeña tenía esas ganas de conocer el mundo en todo lo que tuviera que ver con el arte. Ok. Siempre relaciona entonces a todo lo que es el arte. Sí. ¿Y en qué momento dices, bueno, sí? Porque uno a lo mejor de chiquito dice, bueno, uno se involucra en esto, el otro, como dices, en las obras de teatro, en quién dice la poesía de los honores a la bandera, qué sé yo, y uno se apunta, ¿no? Pero ¿en qué momento dices, sí, eso me gusta, pero creo que es mi pasión, creo que es a lo que me quiero dedicar? Mira, es que conmigo fue una cosa distinta, como comparando lo que hice desde chica y hasta cuando estudié la carrera de comunicación, hasta cuando se me presentó esta oportunidad de Disney, porque yo siempre estaba muy enfocada en llevar mi vida por el medio de la conducción, la locución. Como contaste, desde los ocho años yo empecé en la radio, mi mamá tenía sus programas en la radio desde hace, desde mi edad, literal, y ya cuando tenía ocho años me invitó a formar parte de un programa. Entonces como que yo crecí con los micrófonos y veía todo como desde ese lado, ¿no? Detrás del micrófono poder hablar, poder expresarte, tocar un tema de interés general y tú desde los ocho años y ya ir creciendo hasta los dieciocho, veinte, seguir hablándolo depende de tu criterio. Pero como que yo sentía que toda mi vida estaba muy relacionada por ese lado, ¿no? Comparándolo con lo que me está pasando ahora, que soy actriz, cantante, que ya es como desde otro punto, esta parte yo la tenía más como un sueño. Te voy a explicar por qué. O sea, yo desde que tengo uso de razón veía a Disney Channel. Yo creo que la mayoría de los niños lo veíamos porque es como el canal donde tus papás te pueden dejar frente al televisor y ellos se pueden ir a cocinar o pueden estar trabajando y que saben perfectamente qué es lo que sus hijos están viendo. Que van a ver un contenido adecuado, ¿no? Van a ver adecuado a su edad. Entonces yo desde chiquita siempre fui muy, muy fan de Disney. Y yo veía todas estas series y películas y todo como un sueño. Como decir, guau, a mí me encantaría ser parte de una serie. Yo quisiera actuar, yo quisiera ser ese personaje. Pero lo veía como algo inalcanzable. A ver, me quiero detener tantito ahí porque eso creo que nos pasa mucho, ¿no? En algún momento de la vida donde, ay, a mí me gustaría hacer eso, ¿no? Pero hay algo dentro de nosotros que dice, pues sí me gustaría, pero sé que no es para mí. ¿Tú sentías eso y hubo un momento en el que cambió a decir, sí es para mí? No, es que siempre sentí que era para mí. O sea, siempre yo decía, es que es algo que sí es para mí, pero lo ves como algo imposible de alcanzar. Porque no tienes idea todo lo que implica poder ser parte tal vez de un elenco, ¿no? Ya cuando estás dentro te das cuenta del monstruo gigante de personas que están detrás de una producción y dices, ah, ok, sí es muy difícil llegar porque sí es algo gigante. Pero como yo no estudiaba actuación, no estaba, por ejemplo, sí tenía amiguitas que querían ser actrices y pasaban todas sus tardes en clases de actuación, pues yo también quería ser actriz, pero yo decía, ha de ser muy difícil llegar ahí, pero amo bailar. Entonces yo pasaba en mis clases de baile. O sea, ¿tú no estudiaste actuación? No, no, o sea, que siéndote muy sincera, nunca me metí de que a un curso. Lo que pasó conmigo es que desde chica, cuando había cosas relacionadas a actuación, me agarraban y me decían, ok, tú vas a hacer. Y yo sin estudiar, o sea, yo creo que era algo natural, por así decirlo. O sea, podía ser muchos personajes hasta en la casa, yo hacía lo que quería. Tu tipo de personalidad, yo creo que tiene que ver con eso y la energía que transmites, el carisma que tienes, yo creo que hace que llame la atención y por eso a lo mejor te invitaban a eso. Sí, yo empecé a estudiar, o sea, en sí como no actuación, sino tomar talleres y empezar a conocer más sobre cómo crear un personaje, cómo desarrollarlo y todas estas cosas a raíz de que ya estaba por entrar a Disney. Porque dije, tengo que hacer un excelente casting y aparte tengo que estar preparada porque te pones a voltear y ver las personas con las que estás compitiendo para tener un personaje y ves que son personas que toda su vida han estudiado, que ya han tenido 50 mil proyectos tal vez en la televisión, en series, en películas. Y yo te digo, o sea, desde chica me agarraban para hacer obras de teatro o cosas así. Pero como es que tiene algo ella, entonces, y ya obviamente ya estando en las obras, pues el coach de teatro y ya te van guiando, exacto. Pero sí, hasta que entré a Disney fue cuando empecé a aprender más sobre todo esto y a estudiarlo, porque sí, una cosa es que tengas el talento, pero como de manera natural, pero ya cuando te pones a estudiar y a escarbar más en este tema y sí, tal cual, estudiarlo, leer un poco más, mirar trabajos de otras personas y todo, te das cuenta que puedes sacar mucho más jugo a lo que haces. ¿Tú siempre supiste cuál era tu talento? No, yo de hecho estaba muy confundida porque pasa que, como te digo, desde chica siempre estuve detrás de micrófonos o, sí, o sea, sí, detrás de micrófonos o bailando o en un escenario o cuando bailaba para otros artistas o en eventos. Pero, este, yo sentía que era algo muy natural, o sea, que todas las personas lo tenían. Entonces yo sentía que... O sea, tú fluías, hacías eso y te sentías que fluías. Sí, pero al contrario, yo sentía que no era como un talento. Yo sentía que era algo cotidiano en todas las personas porque era algo normal para mí. Yo pensé que todos lo podíamos hacer y yo sentía que tenía que buscar mi talento. Entonces, en el momento que llegó la licenciatura a la prepa, yo decía a mamá, es que tengo que meterme a leyes o tengo que meterme a estudiar medicina porque yo quería encontrar mi talento. Ah, entiendo. Sí me entiendes, ¿no? Pensando que lo que yo ya tenía era natural para todo psicotidiano, yo decía, pues entonces no tengo talento. ¿A qué me debo dedicar si esto es lo que todo el mundo vive? Ajá, si esto es normal, entonces, ¿cuál es mi talento? O sea, pues tengo que buscarlo. Y este, hasta que ya, obviamente, pues, te das cuenta que sí es algo que es parte de ti que tal vez ya parece algo cotidiano y que lo debes disfrutar más porque si es algo que ya es parte de ti simplemente es fluir con eso. Entonces, digamos que el talento de cada uno tendría que ver con qué te sientes a gusto, ¿no? O sea, ¿dónde sientes que es natural? Porque tú lo dices como yo pensé que eso era normal, pero porque a lo mejor tú estabas ya alineada con eso que a ti te gustaba. Claro, es como cuando dicen, trabaja en lo que más te gusta y sentirás que nunca estás trabajando. Entonces, a mí me pasaba eso, como que cuando me tocaba ir los domingos a la radio, pues yo sentía que era como, ah, pues un domingo más que tengo que estar dos horas frente al micrófono platicando con mi mamá, este, mi tío que era otro conductor, otra chica que se llama Mayra Isi, era la de 15 años. Entonces, como que era, ah, o, ah, tenemos el evento de baile y vas a bailar con tal persona. Sí, entonces no sentía que era un trabajo, no sentía que era algo difícil porque ya era algo muy mío. Entonces, como que dices, ah, esto, no sé, solo tienes que fluirlo. Te digo esto y lo comento para los que nos están viendo y escuchando, porque a veces yo que doy talleres y conferencias y todo eso, a la gente le cuesta trabajo como decir, ¿cuál es mi talento? Y es para todos los que nos están, insisto, viendo, escuchando, es en qué te sientes que fluyes, en qué sientes que estás a gusto, que puedes pasar horas y horas haciéndolo y que al contrario desgastarte te da energía, te diviertes. ¿Eso es lo que te pasaba a ti? Sí, sí, totalmente. Y que, como tú dices, es lo que todas las personas, no importa la rama a la que te dediques, si eres médico, si eres profe, si eres maestro de natación, tienes que encontrar en qué te desenvuelves de una manera tan natural y que lo disfrutes y que sientas que, como dices, en vez de que estés, no, tengo que ir a dar clases o tengo que lo disfrutes y que sea como ya, ya quiero que sea lunes porque quiero ir a ver a todos mis alumnos, mis 40 alumnos en el colegio y ya quiero mostrarles este tema que les preparé. O sea, uno tiene que ser muy abusado en saber qué talentos tienes para poderlo desarrollar como en tu trabajo y que lo disfrutes. Ok. ¿Qué pasa cuando aparece o cómo aparece Disney en tu vida? Te digo que desde chica fui muy fan de Disney y entonces ya cuando existió todo esto de las redes sociales y todo Facebook, etcétera, pues obviamente las primeras páginas que yo seguía en todos lados era Disney Channel. Y para no hacerte el cuento largo, pues simplemente vi un día un casting que fue como una publicación en Facebook que Disney lanzó que estaban buscando los nuevos actores y me inscribí. Era un link en donde tú tenías que poner todos tus datos y ya nada más le di la bendición y fue como, bueno, seguí con mi vida porque también es como, bueno, es Disney, es un casting, un link. Miles y miles de personas van a inscribirse porque verían mi casting. Y yo seguí, yo estaba estudiando la universidad, estaba trabajando, etcétera. Y ya después de un mes me hablaron y me dijeron hola, te estamos hablando de Disney. Vimos tu casting, que ya vamos a hacer los castings presenciales por si te interesa, tal día, tal hora. Y yo como de, ah, oh my God. O sea, ¿primero mandaste algo en video o cómo fue? No, es que te digo que fue tan raro porque nada más era un link y dabas click, ponías nombre, edad, una sola foto, solo una literal. Y este, y venía un cuestionario de que sabes bailar, sabes cantar, hacer beatbox, tocas instrumento y tenías que palomear sí o no. Y yo a todo le puse que sí, porque dije, pues, ¿qué importa? O sea, yo le voy a poner a todo que sí. Y un chicle y pega, como dicen. Ajá, y este, y ya. No creas que te pedían nada más. O sea, eran puros datos y listo. Por eso te digo, era como, o sea, va a ser muy difícil que vean mi nombre. Pero, ¿qué pasó en ese mes? ¿Estabas pensando, deseando, pidiéndole a Dios, no sé, algo que te tuviera como con esa esperanza o lo soltaste? Sí, estuve con mucha esperanza, más nunca le conté a nadie. O sea, no, mi mamá no le conté. No, creo que no, ¿verdad, mami? Creo que cuando ya les conté fue cuando ya me hablaron después de un mes. Porque como que lo hice y este, y solo dije, ah, ojalá que lo vean. Pero también soy muy de que no me gusta contarle a nadie porque siento que a veces las cosas se te, como que no se dan cuando le cuentas a muchas personas. Malas vibras, dicen, oye, que no se den. Sí, obviamente no malas vibras de mi familia porque sé que le puedo contar a mis papás, a mi hermana. Pero, este, no sé, como que eso me lo quise guardar. Porque normalmente todo le cuento a mis papás y a mi hermana siempre. Y este, y tal vez también lo quise guardar por esta parte de pensar que era algo tan masivo, un link que cualquier persona... ¿Para qué digo si a lo mejor ni pasa nada? Ajá. Y, ay, no, ya me acordé por qué no dije. A ver, cuéntanos. Ya me acordé. Porque unos días antes tuve una muy mala experiencia con castings, este, que dice que era un proyecto real. Ficticios. Y fue algo que me iba a poner en peligro. Entonces, mis papás me dijeron, nunca más vuelves a hacer un casting que, este, que veas en Facebook. Ok. Y eso, de verdad, que sí lo comparto. O sea, no voy a contar la historia completa porque sí es un poco fuerte. Pero, de verdad, si ven castings, tienen que asegurarse antes de ir que sea real, que sea gente real, que no te vayan a poner en peligro a ti. Este, siempre decirle a tus papás, si te pueden acompañar muchísimo mejor. O sea, que tengas mucho, mucho cuidado porque en Facebook hay mucha gente que publica cosas y no, no es real. Entonces, mis papás me dijeron, no vuelves a hacer ningún casting, bla, bla, bla. Y este... Y lo volviste a hacer. Y lo hice, pero ya con, 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 pues lo vi en la página oficial. Habiendo investigado más. Verificada, claro. Fue completamente verificada. Entonces, este, yo por eso dije sí. Porque está verificado, o sea. Y porque es Disney Channel. También cualquier persona ahorita se compra la palomita azul y no puede ser esa persona. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Pero sí era la página oficial de Disney. Y otra cosa muy graciosa que unos años antes, una supuesta empresa llamada Disney, y era súper falso, vino a Guadalajara y dijeron que estaban reclutando nuevos actores. Y no es cierto. Solamente agarraron chavos y les sacaron, les sacaban miles de dólares. Digo, a ellos, porque a mí y nosotras no caímos. Este, pero sí conocimos un montón de personas que les prometieron que los estaban así como tipo manager. Estaban promoviendo, ajá. Ajá, para Disney. Y este, y nada más les sacaron miles de dólares. Y pues eran súper estafados, o sea, estaban estafadísimos. Y también como que dijimos, ay no, esto va a ser súper irreal. Ajá, pero sí me aseguré que esto fuera real, pero no les dije a mis papás. Y este, y ya, bueno, acto seguido. Al mes después ya me hablaron y me dijeron que si era de Disney. ¿Qué sientes cuando recibes esa llamada? No, mucha ilusión. Mucha ilusión. ¿Te la creías, no te la creías? ¿Qué pasaba por ti? Fue mucha ilusión porque yo decía, como que algo en mi corazón decía, creo que ya llegó el momento que estaba esperando, porque es algo que soñé desde muy chiquita, que veía inalcanzable, pero luego te das cuenta que sí lo puedes alcanzar cuando... Yo digo, o sea, no fue suerte porque desde chiquita trabajé mucho preparándome en diferentes ámbitos, en la locución, en baile. No estudié teatro, pero estaba en teatro y ya en el momento los coach... Es que yo digo no estudié porque sí conozco personas que se meten a cursos todos los días, pero yo tenía obras de teatro y pues te ponían a estudiar, obviamente. Claro. Este, y sentí mucha ilusión. Fue como unos tres minutos de esa llamada, de sentir mucha ilusión como recorrer todo el cuerpo. Y solo quería salir y gritar y contarle a mi mamá, ya me hablaron de Disney, tengo un casting, porque era el... Pues empezar con los castings. Y fueron muchos, muchos castings. O sea, el primero que hice duramos más de diez horas esperando, me pusieron un numerito, fui de las últimas, o sea, y fui recorriendo cada, cada paso con mucha ilusión, mucha alegría y aprendiendo de cada cosa. O sea, yo volteaba a ver en el salón a las demás personas con las que estaba compitiendo y aprendía, decía, guau, esta chica canta increíble, guau, esta persona. O sea, mientras iban pasando decías, bueno, puedo aprender incluso aquí de lo que están haciendo los demás. Totalmente. Y aprender las cosas positivas y negativas, porque también de las cosas negativas de la gente aprendes. O sea, recuerdo que era el segundo casting, era un callback, y ya veías entrar a las chicas con su maletín, su carry-on, sus gafas súper así, llenas de bling-bling, súper así, ni siquiera volteaban a ver a nadie. Y también eso es aprendizaje, o sea, voltear a ver y decir, eso como que no está tan cool o por qué hace eso, yo no quisiera verme así. Y obviamente estas chicas no quedaron, pero como que aprendes mucho tanto de lo positivo y lo negativo de la gente como para tú poder seguirlo. En la parte esta de lo negativo, e incluso en el video donde hablas de tu historia, dices que no hay que ser mala onda o algo así comentas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decías, llegan a lo mejor con una actitud ya como sintiéndose más, etc. ¿Qué pasa con Andrea en ese sentido? ¿Hay un momento en el que le llega eso donde ya soy, ya me siento? ¿O qué pasa en cuanto a tu actitud? ¿Qué pasó antes y qué pasa ahora? No, o sea, sería muy raro que yo te diga, ay, no, soy la misma, o sea, literal. Yo por eso les pregunto a mis amigos, ¿y cómo me ves? Me dicen, eres la misma. O sea, mi familia me dice, eres la misma. O sea, simplemente que ya estoy un poco más madura porque, pues, vivo sola desde hace cuatro años. O sea, desde que ya me fui de casa de mis papás a Argentina a grabar todo esto. Sí, creo que crecí más porque maduras, pero ya te tienes que cuidar solo, eres responsable de ti mismo, de tus alimentos, medicinas, cuando te enfermas, todo. Y maduras mucho. Pero es que, ¿sabes que yo trabajé desde muy chiquita? Entonces, lo veo como un trabajo todo y lo agradezco como tal y es para mí una bendición poder trabajar. Entonces, lo cuido como un trabajo. Y a mis jefes, a todas las personas de producción, a las personas que llegan y que tienen ahí el vaso con agua listo, que están limpiando tu área de trabajo, con todas las personas, pues, tienes que ser agradecido porque todo es como una pirámide o somos engranes, no sé cómo explicarlo, pero si algo falla, pues, todo lo demás también va a fallar. Entonces, yo creo que en cualquier trabajo tienes que tener una energía muy bonita y una buena vibra para que todo vaya funcionando correctamente. Y se da mucho que en este medio que por los egos, porque si bien dicen todas las personas que nos dedicamos, pues, también como tú, que tienes un micrófono o una cámara, somos personas que nos gusta el arte, que somos muy sensibles, y si bien buscamos también el aplauso o el reconocimiento del público porque nos dedicamos a esto, si a las personas les gusta o no nuestro trabajo, seguimos o no trabajando, pero hay una línea muy delgadita con el ego. Entonces, el ego es lo que más, más se debe de cuidar porque yo creo que tarde o temprano, cuando eres una persona con el ego muy alto, muy grande, te vas a cerrar puertas porque ya va a llegar gente que ya va a querer trabajar una, dos, tres veces contigo y después ya no te van a soportar más porque va a llegar alguien igual de talentoso que tú o más o menos, pero que sí tenga una actitud padre para trabajar y lo que más las personas quieren es trabajar a gusto. Entonces, yo creo que el ego es lo más importante que uno debe de controlar en sus trabajos. Y siendo que es también hasta con los médicos, ¿no? O sea, yo creo que en todos los trabajos pasa esto del ego, nada más que piensan que uno por ser actor o cantante o conductor o por estar expuesto tiene ese ego mucho más alto. Pero yo creo que en todos los trabajos es así. Sí, es lo que quería añadir a esto que estás diciendo que me parece muy importante el tema de cómo manejar el ego, ¿no? Porque tú dices, bueno, en tu caso, pues eres una persona imagen pública y hay personas que no, que tienen un trabajo, que están en una empresa, pero que de repente los ascienden de puesto, de repente les empieza a ir mejor, cosas así, y el ego empieza a subir y empiezan a sentirse más que los demás. Sí, claro. ¿Cómo, qué le dirías tú a la gente que de repente dice, es que sí, o que está escuchando y dice, es que a mi marido le está pasando eso, es que a mi primo ya se le subió porque no sé qué. ¿Cómo controlar esa parte donde evidentemente tú ya eres una persona que ha logrado a tu edad mucho, que ya tienes un éxito y cómo controlar esta parte donde no te gane el ego de decir yo soy, yo he hecho, yo estoy y que obviamente lo puedas decir, pero que no te haga sentir más o que haga sentir menos a los demás. Claro, porque es muy bonito reconocer lo que has hecho, lo que eres, lo que has trabajado, es muy bonito reconocértelo y que lo puedas compartir con las demás personas y te lo reconozcan, pero ya como que subirte en esa nube es lo que te puede pues terminar con todo. Yo creo que tiene que ver mucho primero cómo fuiste educado, en qué núcleo te educaron, tus papás, tus abuelos, no importa quiénes hayan sido tus tutores, pero cómo fuiste educado y que siempre te hayan llevado como de la mano y también tiene que ver en el momento que estás trabajando y que ya eres una persona que estás muy expuesta, ya sea un doctor súper exitoso, un abogado que lo ascendieron o una profe que le dieron una plaza y que a sus demás compañeras no, o sea, depende, pues siempre regresar a tu familia y a tus amigos, a los que estuvieron siempre antes de todo esto nuevo que te esté pasando y darte cuenta quiénes son las personas que siempre estuvieron porque son las personas que en las buenas y en las malas van a estar y que ya te conocen, conocen tu esencia y también si en algún momento pierdes un poco el piso, dejarte ayudar y dejarte como regresar a tierra por las personas que te aman porque yo creo que estas personas que te rodean ya sea tu familia o amigos, no sé, lo que más van a querer para ti es tu bienestar y entonces si están viendo que estás perdiendo el piso, tal vez, dejarte ayudar que regreses a ellos. estar abierto a escuchar la opinión de otros sobre todo de las personas que saben que lo están haciendo con una buena intención. mira, realmente en el momento en que ya empiezas a despegar por así decirlo, también van a querer llegar y llegan muchas personas que aparecen en tu vida que solamente se quieren colgar de ti y que son tal vez amistades muy banales porque nada más te quieren en ese momento porque luego si llega otra persona que está con otro proyecto y está despegando tal vez un poco más ya te van a olvidar a ti y se van a ir con el otro y así hay muchas personas así y que lo único que hacen es alimentar tu ego y que quieren alejarte de tal vez tu familia y amigos porque es como no, no, no es que ellos lo van a traer a tierra y yo quiero que siga dándome más a mí entonces siempre tienes que estar muy, muy, muy al pendiente de quiénes son las personas que siempre estuvieron contigo y también no digo que en el momento que ya estás despegando en tu carrera o lo que sea van a llegar amistades sinceras tienes que tener mucho, mucho cuidado y escuchar mucho estar con todos tus sentidos muy alertas porque porque sí, eso tienes que estar alerta ¿Cuál es la parte complicada? Ya ahora que vives en este medio que es un medio evidentemente muy como dijiste muy grande donde ves demasiado todo lo que hay detrás todo lo que se mueve detrás y de una compañía pues como Disney que es gigantesca este ¿Qué es la parte? Porque todos ay qué padre está en Disney qué bonito mira las series y esto y el otro ¿Cuál es la parte compleja que te ha hecho o que te ha traído a ti los más grandes aprendizajes? Pues yo creo que lo que más he aprendido es a valorar a mi familia y a mis amigos porque todos estos últimos años estuve lejos de mi familia y amigos me fui a vivir a Argentina primero para rodar la serie y la peli después estuve viviendo en Colombia después estuve viviendo ya me vine a Ciudad de México a México pero a Ciudad de México y nosotros somos de Guadalajara entonces desde que entré la parte que más me ha hecho aprender es esto de que estuve lejos porque realmente bueno eso y también obviamente al darte cuenta de toda la cantidad de personas que están detrás de esto productores vestuario maquillistas las personas de luz te digo que a mí me gusta aprender mucho entonces cuando yo tenía tiempos libres me gustaba sentarme y estar viendo cómo hacía cada quien y desarrollaba su trabajo entonces también aprendes un poco de todo lo que las demás personas hacen ok y en momentos complicados que dices ay de repente sentí algo que ya no me gustó donde hayas sentido como que ay como que ya no va por aquí o algo has tenido momentos así o ha sido todo muy fluido no ha sido todo muy fluido lo único que que te das cuenta que en esta carrera es mucho de paciencia y este esperar porque si bien puedes tener un proyecto ahorita luego puedes parar un par de meses y estás acostumbrado un ritmo de trabajo muy exhaustivo pero que bueno a mí me gusta como que estar trabajando y luego de aquí a que aparece otro proyecto estás como en pausa y es como ay te desesperas pero yo creo que es una carrera de mucha paciencia ok muy bien la parte de la visualización mucha gente habla de eso visualízate tú piensa visualízate tú utilizaste esto la visualización yo tú te viste haciendo eso lo convocaste o simplemente llegó no pues te digo que desde chiquita es que no te miento o sea yo me ponía a ver la televisión y viste cuando salía hola soy Miley Cyrus estás viendo Disney Channel hola soy Roger González hola somos Saki Cody etcétera yo desde chiquita me ponía frente al televisor a hacer eso hola soy Andrade Alva estás viendo Disney Channel y lo hacía desde muy chiquitita desde los siete años yo creo este y después lo hice y todo eso entonces tú sí crees que eso tuvo un efecto en lo que sucedió sí totalmente o sea esto fue como muy marcado de a ver lo hice y entré a Disney pero yo yo creo totalmente en el poder del decretar y de la visualización y todo eso porque es que si no lo haces también hacia dónde vas a llevar tu vida es como si nada más estás así sentado y dices ah pues me va a llegar algo como los que dicen pues esto es lo que hay ¿no? esto es lo que hay o sea no es como yo siento que mínimo tienes que tener un punto como decir bueno quiero allá o con cosas sencillas o tal vez más fuertes como sean un proyecto o sea no sé me veo que quiero comprar este auto y te tienes que visualizar y es como quiero este auto y qué es lo que va a pasar todos los días vas a estar motivado a qué hacer y cómo moverte para obtener tal vez ese auto que quieres o esa casa ese trabajo esa pareja también pasa mucho con las parejas o sea uno tiene que visualizarse qué tipo de pareja quiere a su lado con qué características este y así es como vas a traer a tu pareja si no es como ah pues lo que llegue y lo que llegue va a estar bien entonces Andrea fue decretando desde chica fue decretando hacia dónde quería ir sí incluso puede ser que ni sabías que estabas decretándolo pero tú lo decías tú lo actuabas y eso terminó teniendo un resultado un efecto sí sin saberlo pero también creo que tiene mucho que ver con el trabajo que hicieron mis papás como de siempre este guiarme no nunca en hacer lo que ellos querían sino como veían lo que a mí me gustaba lo que me llamaba la atención hacia dónde quería ir y obviamente ellos como papás pues lo ven desde otro punto de vista y este y creo que tiene mucho que ver también ese trabajo muy bien que ellos hicieron de como dicen llevarte por el caminito que no te nos descarrilaras se dice porque sí te digo había momentos también con la pubertad la adolescencia etcétera que uno es un poco más rebelde y que quieres como dejar todo eso por yo lo cuento mucho o sea a mí me decían ay no es que me criticaban mucho por estar en la radio o porque luego hice tele o porque era bailarina y era como ay otra vez ay ay mis demás amigos bueno no amigos compañeros pero también creo que no era por mala onda también es cuestiones de la edad de todos que estamos pasando y obviamente a esa edad pues yo me desmotivaba y yo llegaba a casa y les decía a mis papás nunca más voy a estar en esto y yo me quiero otra cosa y así y ellos hicieron como de no a ver esto es lo que te gusta así aquí sigue trabajando por eso y sigue entonces yo como dices sin querer lo decreté trabajé por eso mucho tiempo pero pero sí sí creo en eso a ver esto es esto es importante y me lleva a otro punto para todos los que son padres que nos están escuchando papás mamás a veces puedes estar viendo el talento de tu hijo o si no lo ves trata de poner atención en cuál es el talento de tu hijo y apóyalo porque a veces uno puede digo voy a poner un ejemplo tal vez muy simple pero trae muy buenas calificaciones en educación artística y en matemáticas pues como que no tanto ¿no? y en lugar de decir oye si tiene potencial en la parte artística ¿por qué no impulsarlo ahí? ah no a las clases de matemáticas a las clases de esto y los van desviando entonces creo que también esta parte que tú dices es sumamente valiosa que tus papás hicieron contigo decirte oye no este es tu talento no desistas dale por aquí claro y papás que nos escuchan mamás que nos están escuchando hay que cambiar esta idea de la educación de que tienen que sacar digo claro que si sacan 10 en todas las materias está muy bien pero más bien oye ¿para qué es bueno mi hijo? ¿en qué veo que le está haciendo mejor en una parte artística en una parte científica en una parte de alguna otra habilidad que detecten y apoyarla porque gran parte como tú dices de lo que tú de donde tú estás de lo que has logrado es también tiene que ver con lo que tus papás hicieron contigo ¿no? sí sí totalmente y y a ver yo recibo muchos mensajes de niñas o chicos que escriben es que yo quiero ser actor yo quiero ser cantante yo quiero esto pero mis papás no me apoyan o mis papás no creen en mí o mis papás pero yo creo que también es por ese miedo que tienen los papás a que son carreras que que no son como tal vez muy normales o que muchas veces los papás te dicen no tú tienes que sacarme el papelito primero de que eres profe o de que eres este licenciado y luego ya haces lo que quieras y luego haces lo que quieras yo creo que es por por cómo están educados nuestros papás y nuestros abuelos y tampoco podemos este odiarlos ni tenerles rencor es la manera en la que ellos están educados o sea lo tenemos que respetar pero hay que buscar la manera en la que ellos se den cuenta cuánto amamos nuestro qué talento tenemos cuánto amamos esta pasión y demostrarles o sea sabes que mira ven voy a tener este tal vez un recital o voy a hacer una presentación de baile háganlos parte o sea también a veces los papás como te digo tienen miedo porque están muy muy desenfocados son muy out de saber todo este mundo tan nuevo de ser artista o porque en tu familia no lo hay y este pero invítalos o sea si tienes alguna presentación o muéstrales el talento que tienes y poco a poco los vas involucrando pero yo no creo que haya este un papá que quiera bueno a ver pero la mayoría de las papás quieren lo mejor para sus hijos sí pero a veces en esa búsqueda a lo mejor creen que lo mejor es lo que ellos quieren no lo que el hijo quiere entonces trata de hacer e involucrar a tu papá a tu mamá a tu abuelo a quien sea que esté al cargo de ti a lo que te gusta a tu pasión y yo siento que poco a poco ellos se van dando cuenta de ah ok si le gusta bueno lo voy a empezar a apoyar yo siento que es cuestión de comunicación y a la gente que desiste porque digo no voy a ampliarme mucho en el tema pero mi caso es de a mí nunca me creyeron que yo pudiera hacer esto y hasta que se publicó mi libro con una editorial este bueno gracias a Penguin Random House que está publicado mi libro como que ya empezaron a creer pero hubo muchos momentos en los que no hombre eso o sea por ahí no o sea si tenías un trabajo en una empresa bueno esto el otro y que le dirías tú a la gente que llegan como estos chavos que te escriben y te dicen no desistas pero como es no desistir cuando a lo mejor la presión es mucha cuando a lo mejor la falta de aprobación por parte de los papás es mucha de que oye no es que no te va a ir bien es que eso es muy difícil o incluso es un medio ay no es que es un medio muy sucio es un medio muy complicado ah sí uy es que es bien difícil porque o sea desde mi experiencia va a ser muy difícil poder dar como un consejo porque no lo viví pero de una manera como tratar de ser lo más objetiva posible es que o sea como o sea yo creo que realmente la vida solo tenemos una no se ha comprobado que tengamos más o menos bueno no sé y si es no nos damos cuenta no nos damos cuenta claro este pero es tu vida o sea no puedes hacer feliz a alguien más yo soy muy de la creencia que venimos a esta vida a ser felices sin lastimar a otra persona o sin que mi felicidad vaya a perjudicarle a alguien más entonces si es tu pasión si es tu el talento que tú estás seguro que esto te va a llegar a algún lado y y es de verdad una convicción que tienes que lo sientes en el corazón en todo el cuerpo o sea ya cuando lo sientes de verdad así es porque es ahí el cuerpo el cuerpo te habla no te dice por aquí va por aquí te sientes con energía te sientes bien y tienes que tener mucha fuerza de 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 eso de cumplir lo que quieres y no escuchar a la sociedad porque la sociedad te dice esto sí esto no porque esto porque no entonces yo creo que tienes que tener mucha fuerza yo creo es tener mucha fuerza en la mente y si puedes ayudarte de herramientas como en terapia o contarle a alguna persona y buscar herramientas de tal manera que que pueda tu mente estar fuerte para que todos los comentarios negativos lo puedas dejar de lado y tú seguir enfocado a donde quieres llegar pues esta sería genial hay entre otros dos elementos que son importantes para que podamos alcanzar o llegar a donde queremos que son la claridad y la confianza tú que dirías que es más importante son igual de importantes o que es primero que te va a ayudar más tener más confianza o tener más claridad a ver qué será en tu experiencia cómo fue yo creo que primero es o sea yo creo que cuando eres una persona que confía en sí mismo tal vez va a ser más sencillo que tengas claridad hacia donde quieres llegar porque puedes tener esa claridad es que no creo que tengas claridad si no confías en ti o sea más o menos puedes saber a donde quieres llegar pero si no confías en tu talento no confías en lo que eres o lo que puedes demostrar en lo que puedes desarrollar pues todas esas piedritas que se te pongan en el camino ya sea tu mamá diciendo no no lo puedes hacer o tu amigo cómo te vas a dedicar a esto como no tienes confianza pues esa meta que tienes va a ser ah no entonces para atrás yo creo que sí ha de ser muy importante la confianza en ti mismo para que puedas llegar a eso tú llegaste a cumplir tu sueño que desde niña lo tuviste sí entonces es posible cumplir los sueños sí qué pasó en Andrea para que pudiera ese sueño hacerse realidad qué pasó internamente qué pasó a lo largo de los años y qué pasa cuando llega la oportunidad hay esa confianza o qué es cuál es el proceso que vives ya entendí sí o sea lo que pasó conmigo es que sin ya como lo habíamos hablado sin querer sin querer queriendo sin darme cuenta o así todos desde chiquita estaba trabajando por alcanzar mis sueños sin darme cuenta realmente cuál era simplemente que desde chica me fui preparando en diferentes ámbitos para poder este cuando llegara el momento en un futuro y que se presentó en un futuro ya que era casi pues ya más adulta aprovecharlo y estar lista porque ya tenía como todas estas herramientas para agarrar el sueño y ahora sí aprovecharlo y este y es muy bonito o sea todo lo que pasa dentro de ti cuando logras así como alcanzar ese sueño que tanto anhelabas es muy bonito todo lo que pasa dentro de ti todo lo que pasa a tu alrededor porque te das cuenta que que también puede ser como un no sé si un ejemplo pero sí como un un mostrarle a tus seres queridos a las personas que te rodean y de ahí que esas personas que te rodean y que son familia y amigos pues ya va creciendo demostrarles que es real o sea que los sueños se cumplen que si trabajas por eso que tenías tan enfocado a la edad que sea y sea cual sea lo que quieres alcanzar si trabajas por eso y no te quedas nada más esperando a que llegue lo vas a cumplir eso creo que es lo que más me ha enseñado y lo que más he sentido lindo en este tiempo de poder demostrar que cualquier persona lo puede lograr porque a ver yo era una chica como todas lo somos que estás estudiando que estás trabajando que tienes a a a a tu familia a tus amigos o sea que estás los fines de semana te vas a salir o sea una chica normal que sigo siendo una chica normal pero que con un trabajo diferente con un trabajo un poco distinto pero que cuando se presentó la oportunidad y fui avanzando logré hacer alcanzar mi sueño entonces es como cualquier persona que me está escuchando que tiene una vida eso también normal a veces dices ah no es que mi vida es tan normal tan aburrida yo no voy a poder hacer esto yo no puedo hacer el otro pero claro que se puede o sea a mí me pasó y eso es bien importante y es un poco a lo que quería llegar para que no importa obviamente aquí ya vemos dos generaciones distintas en mi caso en tu caso pero hay personas que dicen bueno es que yo ya a mi edad yo ya mis 40, 50 hasta 60 años o lo que sea pues sí eso de los sueños ya pasó ya pasó mi tiempo yo creo que más bien como lo dice Andrea si lo vibra si hay algo que todavía te vibra dentro de ti si hay algo que que dices es que me gustaría hacer eso y tenemos dijiste bien una vida hasta donde nosotros sabemos y conocemos por qué esperarte o decir ya se me fue la vida y no lo hice más bien víbralo entiende o empieza a escuchar qué es lo que te da emoción qué es lo que te da ilusión y lucha por ello tendría que ser así y tal cual y no hay edades o sea a mí me gusta mucho ver entrevistas y saber de la vida de otros actores de otros artistas y te das cuenta que así como hay artistas que empiezan muy chiquititos no sé por ejemplo yo admiro mucho a Dana Paola que empezó muy muy chiquita en todo este medio hay otros artistas que empiezan a los 40 50 60 años y que hacen producciones gigantes pero por qué porque son personas que tenían una vida este normal o como tal vez sus papás o la sociedad les dictaba de que bueno a ver ya estudiaste esto tienes que trabajar aquí y sigue por ahí entonces por ejemplo hay una historia de un nada más que soy muy mala con los nombres o sea hasta se me olvidan los nombres de mis tíos o así siempre se me olvidan los nombres de la gente pero hay un actor que admiro muchísimo pero los diálogos nunca se te olvidan ah no eso no con eso tengo una retención buenísima este que él literal tenía su vida creo que no sé en Tijuana por así decirlo y él estaba trabajando en un colegio de hecho creo que era director del colegio no sé y ya grande y tenía un buen sueldo ganaba bien tenía su casa una vida que dices bien que los demás dirían oye se ve bien está súper bien su vida pero él algo le decía es que estas ganas de actuar estas ganas de y dejó todo se fue para Ciudad de México y ahora es un súper actorazo o sea ha salido en en películas en Hollywood y cosas así pero es lo que digo no hay edad se llama Will Smith no es mexicano se me fue su nombre este salió en películas así como más fuertes pero ok pero lo admiro es un señor gigante este pero sí o sea no hay edad cuando uno tiene un sueño y ¿no será Benicio del Toro? no porque yo me acuerdo Benicio del Toro es un así como su nombre lo dice es gigante pero a lo mejor no es no este y este y nada eso este creo que para para tus sueños no hay edad como dices no hay edad no puede ser muy chiquito muy grande la edad que tengas no sé tan solo mi abuelito mi abuelito es un gran ejemplo para mí tipo él él es un súper artista es cantautor él este fue el compositor del Mandilón una canción que sonaba en todas las bodas ok este y mi abuelito ya grande ya nos con todos sus nietos todos nosotros un día decidió y dijo quiero ser abogado y él era entonces ¿qué? y él era el señor ya pues el abuelito en las aulas de clase con el profe que era su profe era obviamente mucho más joven que él sus compañeros más jóvenes y él es abogado y le va súper bien pero es como eso o sea un día él dijo es que mi sueño era ser abogado y no lo pude estudiar antes lo estudio ya grande y es como wow qué chido y volvemos entonces si lo crees lo creas claro por eso les digo no crean que esto de los sueños es nada más porque hay sueño con ser actor sueños con ser cantante no o sea los sueños es para todas todas las ramas muy bien Andrea algún mensaje que tú quisieras darle a las personas que nos escuchan que nos ven que nos deje así como yo quiero tener esa energía si ella puede vivir eso yo también puedo qué mensaje le quisieras dejar a la gente y de verdad que crean en ustedes mismos no hay otra persona que vaya a darte lo que más quieres en esta vida más que tú o sea todo lo que quieras conseguir tiene que ser por ti si no crees en ti pues entonces va a ser muy difícil que consigas lo que quieras y y que siempre seas bueno o sea que seas bueno con la persona que tienes al lado yo creo que no es necesario pisar a nadie para que tú llegues a donde quieras llegar ni consigas lo que quieres al contrario creo que teniendo buenas personas a tu lado con las que te puedas apoyar y este puedes hacer cosas mejores mejores cosas no sé como que siempre trato de decirle a la gente sean buenas personas porque en esta vida me he topado con muchas personas que no lo son y es súper triste como como sí es súper triste conocer gente mala o conocer gente que te quiere pisar y y que quiere sobresalir pero pisando a costa de entonces es como que siempre hasta cuando hago lives y que hablo con las personas que las uno y siempre al despedirme de ellos les digo sé una buena persona pórtate bien es agradecido con lo que tienes porque sí o sea digo tengo muy marcado eso que tenemos una vida que venimos a ser felices y que no hay por qué ser mala mala gente y creo que eso se nota desde casa desde cómo tratas a tus padres a tus hermanos tus compañeros del colegio este a tu perrito a tu mascota o sea creo que este mundo le hace falta mucha gente buena y y creo que dando como ese mensaje y pasándolo esa vibra y esa energía de boca en boca creo que creo que va a ser algo mejor para todos estas dos cosas ya para cerrar me encantaron que comentas bueno recordar que tenemos una sola vida y que nuestra misión es ser feliz sí en lo que cada quien quiera en lo que cada quien le mueva en lo que a cada quien le ilusione y la otra que me encantó seamos buenos o sea busca hacer el bien este busca hacer lo tuyo pero sin dañar a nadie lo dijiste también hace rato o sea yo quiero ser feliz yo pero no a costa de causarle un daño a alguien más claro que eso también es muy importante pues estamos llegando ya al final Andrea yo te agradezco muchísimo tu tiempo el que hayas estado aquí comprueba ahora que eres buena persona también y como tú lo dices predicas con el ejemplo y pues algo más que querías agregar antes de despedirnos que me ha encantado de verdad estar en tu programa estar en tu podcast me gustó mucho esto este tema de si lo crees lo creas que espero que las personas les quede mucho sonando eso en sus cabezas que de verdad los sueños si se cumplen y que tienes que trabajar todos los días como ya hablábamos decretándolo poniéndolo ahí este muy fijo en 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 donde lo puedas mirar que que lo lo alcances que trabajes todos los días de qué manera voy a estar cada vez más cerca de mi meta y muchas gracias ha sido súper padre se me pasó muy rápido el tiempo si es lo que estoy viendo se nos fue muy rápido lo cual quiere decir que estuvo que estuvo ameno y divertido que se disfrutó así es gracias bueno a la gente que aún no te sigue por si acaso en donde te pueden encontrar en tus redes tu canal de youtube o lo que tengas gracias pues si estoy en instagram en todos lados como andrea de alba me pueden encontrar cuenta verificada cuenta verificada este sin comprarla que conste porque como ella es buena persona ella no se anda con esas cosas no 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 este sí este con la cuenta verificada en algunas andrea de alba otras andrea de alba oficial pero ya estaba ocupada andrea de alba y este bueno ahí me pueden encontrar youtube lo tengo un poco abandonado pero estoy ahí en todas las redes y bueno ahí para que vean normalmente subo muchas cosas en mi día a día o cositas así y ahora que se vengan nuevos proyectos para que estén muy al pendientes perfecto ah sí es cierto vienen cosas buenas pero bueno eso ya después eso luego lo contamos en otro día que me invites a tu podcast claro que sí siempre serás bienvenida y yo sé que después de eso que ya está en puerta vendrán cosas mejores porque gente creo con la vibra que tú tienes con la claridad la confianza y sobre todo con ese buen corazón no hay manera que le vaya mal por eso te va también como te va gracias gracias nuevamente gracias a todos por haber estado en esta transmisión en este podcast y pues simplemente recordar también si pueden seguirme en redes sociales como arroba Iván Martz oficial recuerda que Martz es M-A-R-T-Z y bueno pues gracias por haber escuchado y espero que se hayan quedado con varios mensajes que Andrea nos ha compartido el día de hoy gracias nuevamente infinitas gracias y nos vemos a la próxima y no se olviden que me encanta que estén aquí esto fue vive más libre con Iván Martz